¡Muy, pero muy buenas noches! Sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, aquí en mi izquierda, no ideológica, sino solamente territorial. Y Alfredo, quien les habla, hoy es un día, esta semana en realidad, está cargada de información política. En instantes, como siempre hago, vamos a arrancar con la columna editorial. En este caso tiene un agregado, es columna editorial barra informe, porque tiene tres componentes. Primero quiero darle mi propia impresión sobre lo que ha dicho Juan José Gómez Centurión y la dictadura militar. Pero después quiero darle detalles, información, además de opinión, de cuál fue el rol de los Kirchner durante la dictadura. Y qué pasó con la familia, con el holding Macri, durante la dictadura militar. En instantes. Y además esta noche aquí en los Leuco, Ernesto Sanz va a estar con nosotros. Es uno de los hombres más escuchados por Mauricio Macri. No suele hacer declaraciones, mantiene un riguroso perfil bajo, pero hoy vamos a pasarlo por todos los temas. Por supuesto, vamos a hablar de Gómez Centurión. Vamos a hablar de la reunión de ayer entre el radicalismo, Mauricio Macri, y todos los temas que a usted le interesan en la mirada de Ernesto Sanz. Y uno de los más grandes cantores argentinos, un verdadero talento como Raúl Lavier. Vamos a hablar, por supuesto, del éxito que está protagonizando en el Teatro Agroa, pero también en su condición de ciudadano. Hay una foto allí que vamos a mostrar que está con Mauricio Macri, con Julián Aguada. Cómo ve él también, como ciudadano, la situación política, qué le parece este año de gobierno de Cambiemos, de todos esos temas con un verdadero artista popular como Raúl Lavier. Y además, sobre el final, una charla, un debate entre Fernandos. Está Fernando Iglesias con nosotros en instantes, nada más llegará Fernando Sánchez también. Vamos a conversar de lo que dijo Gómez Centurión, de cómo se ha abierto un debate en la República Argentina. Fernando Sánchez es casi, casi, podríamos decir, mano derecha de Lilita Carrió, que no ha opinado sobre este tema. También vamos a consultar sobre eso, todo eso, esta noche, en Los Leuco. Les decía que arranque nomás para que sepa dónde estoy parado desde el punto de vista ideológico. Le quiero dar mi opinión sobre las declaraciones que ha hecho Juan José Gómez Centurión. Mire, yo no tengo ninguna duda que el 24 de marzo de 1976 desembarcó en la Argentina el terrorismo de Estado. No tengo ninguna duda que se trata de crímenes de lesa humanidad que llevaron adelante un plan sistemático de desapariciones. Pero no es solamente mi opinión en este tema. Esto ha sido la opinión y la decisión de todos los estamentos de la justicia. Es la justicia la que ya ha determinado qué es lo que pasó durante esos años en nuestro país. Ya han aparecido libros históricos como el Nunca Más, todo lo que ocurrió en el juicio a la Junta, sin lugar a dudas, ha certificado. Es un tema que está absolutamente probado. Es cosa juzgada. Hubo terrorismo de Estado, hubo un plan sistemático de desaparición de personas. Y es más, todos los delitos cometidos por la banda de Jorge Rafael Videla, muchos de esos delitos todavía se están cometiendo. Y me estoy refiriendo a los niños secuestrados como botín de guerra que aún todavía ya no son niños. Están desaparecidos y las abuelas lo están buscando. Eso es uno de los temas. Ahora, más allá, mal que le pese a Juan José Gómez Centurión. Esta es una opinión, él tiene toda la libertad del mundo para decir su opinión y para manifestar que no hubo un plan sistemático en la Argentina. El presidente Macri sabrá qué hacer con ese tema. También en esto quisiera decirle cuál es mi postura. Yo no tendría a mi lado trabajando a una persona que piensa que aquí no hubo un plan sistemático de desaparición de personas. Les soy absolutamente sincero. Y menos si tuviese que estar en una responsabilidad importante en el Estado. Pero no por una discriminación ideológica o por taparle la boca a alguien y que no se exprese de acuerdo a lo que piensa. No, siempre son bienvenidas las expresiones. Pero yo no lo tendría a mi lado porque tengo la convicción de que quien no es capaz de reconocer el horror que vivimos los argentinos y lo que significó como refundación el juicio y castigo a los militares, lo que significó el juicio a las juntas. El que no tiene la capacidad de reconocer ese horror, dificulto que tenga capacidad para reconocer el valor de la democracia y de la República. De hecho, Gómez Centurión se levantó dos veces en armas contra la democracia, integrando los movimientos carapintados. Y mire que desde el punto de vista personal, no tengo nada en contra de Gómez Centurión. Tengo información respecto a que es una persona muy honrada, muy honesta, que está haciendo una gestión muy importante en la aduana, que es un tipo que combate a las mafias como realmente debe combatirse en la aduana. Lamento mucho que una persona eficiente de esas características tenga esa mirada y tenga ese pensamiento absolutamente reaccionario, absolutamente superado por la historia. Hasta ahí, más o menos lo que yo pienso. Pero quiero comentarle cuál es la relación de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri con la dictadura militar. Porque en uno de los últimos Twitter, la expresidenta de la Nación se manifestó irónicamente diciendo, a mí me sorprenden las declaraciones de Gómez Centurión. Gómez Centurión es Macri. De hecho, el gobierno de Macri tiene un montón de gente que se enriqueció a través de sus familias con la dictadura militar, empezando por la familia presidencial. La verdad que me hizo ruido enriquecerse durante la dictadura. Y fui a buscar, fui a revolver los archivos para tratar de buscar alguna data respecto a Mauricio Macri y a Cristina Fernández de Kirchner en relación con la dictadura militar. Lo primero que hay que decir es que en 1976, Mauricio Macri tenía 17 años y vivía en una nube de gas, para decirlo desde el punto de vista respetuosamente, 17 años. Cristina tenía 23, ya integraba a la juventud peronista que tributaba a montoneros mientras estudiaba en la Universidad de La Plata. En aquel momento, en 1976, hay que decir que es cierto, es cierto que el grupo, el holding del padre de Mauricio Macri, de Franco Macri, creció fuertemente durante la dictadura militar. Una vez más, tengo un número para darle. Desde 1973 a 1983, el holding de Franco Macri pasó de tener 7 a 47 empresas en 10 años. Fue ese el momento en el que adquirieron el Banco de Italia, en el que accedieron a obras públicas y a jugosos negocios, como por ejemplo, una parte de Yaciretá, una central termoeléctrica en Río Tercero, distintas obras públicas otorgadas por un gobierno que en ese momento había sido tomado por asalto por la dictadura militar. Eso es cierto. Ahora, también es cierto que estuve buscando denodadamente fotos del ingeniero Macri con algún militar de la dictadura y no encontré ninguna. Si hay alguien que ha encontrado alguna fotografía del ingeniero Macri con un militar de la dictadura, con algún represor, sería interesante que es el momento de mostrarla. Sí, en cambio, encontré fotografía de Néstor Kirchner con un general de la nación, un discípulo de Ramón Camps, el general Oscar Guerrero, que en un ratito se la voy a mostrar. También hay que decir que Franco Macri aprovechó ese poder económico y esa influencia para salvarle la vida a dos personas. A Carlos Grosso, que trabajaba con él en su grupo económico, ya lo habían secuestrado, estaba desaparecido Carlos Grosso, y movió sus influencias para sacar... O sea, Carlos estaba condenado a muerte Carlos Grosso, el mismo que fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Carlos Menem. Movió su influencia y logró recuperar a Carlos Grosso. Y también a un empresario, hoy es un importantísimo empresario de la construcción, Gregorio Chodos, también había sido, en el momento en que fue secuestrado, Franco Macri logró recuperarlo. Ahora, no hay ningún tipo de información respecto de que en esos negocios que incrementaron fuertemente al grupo de Franco Macri, Mauricio Macri, a los 17 años, haya tenido algo que ver o que haya tenido algún tipo de influencia importante. Y respecto de esto que le estoy contando, que Franco Macri se habló de dos personas, tampoco podemos decir lo mismo ni de Néstor ni de Cristina Fernández de Kirchner. Fíjese que en aquel momento ellos tenían un exitoso bufé de abogados que en plena dictadura militar se enriqueció fuertemente, se enriqueció fuertemente. Mire, vamos a ver la primera de las placas para comprender qué fue lo que hicieron los Kirchner con la dictadura militar. Allí podemos observar la resistencia K, entre comillas. Primero, habeas corpus. ¿Presentaron algún habeas corpus los Kirchner? Cero, cero habeas corpus cuando otros militantes de su misma agrupación, como el exdiputado Rafael Flores, se jugaba la vida presentando habeas corpus. O como otros abogados de la Unión Cívica Radical que tenían que presentar habeas corpus por el gobernador Zepernik, y esto me lo contó el hijo de Zepernik, no lo leí en ningún diario, dirigentes y abogados del radicalismo que ponían la cara en aquella época. Néstor y Cristina, cero habeas corpus. Hay que decir que se enriquecieron con la ley 1050, con la usura, hicieron millones. Para aquellos más jóvenes les cuento que la ley 1050, la 1050 de José Alfredo Martínez, digo, el ministro de Economía de la dictadura, asfixiaba tanto a los deudores hipotecarios que finalmente perdían las unidades habitacionales que habían intentado adquirir mediante un crédito. Los exitosos abogados se quedaron con 22 propiedades de la gente que no podía pagar esas deudas que tenía producto de la ley de la dictadura de la 1050 que la favoreció tanto. No, se trata precisamente de una actitud heroica de haber enfrentado a la dictadura militar. Y el último punto de la placa dice, 24 de marzo, ni una misa. Y ya no estoy hablando solamente de la dictadura militar, estoy hablando muy entrada a la democracia. Cuando Néstor Kirchner ya había sido intendente, había sido gobernador, todos los organismos de derechos humanos que he consultado confirmaron que los Kirchner, los 24 de marzo, no solamente no querían hacer ni una misa en homenaje a los desaparecidos, sino que no querían llevar adelante, no votaron en el Consejo Deliberante la posibilidad de una ley que recordar en los colegios ese tema. ¿Por qué? Porque decía que no querían provocar ni ofender a los militares que vivían en Santa Cruz. La propia Ebe de Borafini, ahora no lo va a reconocer, pero sufrió en carne propia que ni siquiera le querían prestar algunos edificios del Estado provincial para hacer algunos actos, ya sea en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos o algunos otros organismos de defensa de los derechos humanos. Ese fue el comportamiento de los Kirchner, insisto, no en la dictadura. Ya bastante entrada la democracia. Ahora, quiero mostrarle otra placa que tiene que ver con algunos personajes familiares o del entorno de los Kirchner que han sido cómplices de la dictadura y que han participado en distintas actividades. La primera de todas, la hermana Alicia, ¿no es cierto? Alicia Kirchner fue viceministra de Desarrollo Social en la provincia de Santa Cruz durante toda la dictadura militar. Y ustedes están viendo ahí en segundo lugar a Carlos Muratore. Carlos Muratore fue secretario general de la dictadura en Santa Cruz. Pero fíjense allí la boleta electoral. Alicia Kirchner, intendente, Carlos Muratore, concejal. No pudieron lograr que Alicia llegara a la intendencia, pero Néstor Carlos Kirchner nombró a quien había sido secretario general de la gobernación durante la dictadura, lo nombró su ministro de Educación. El tercer caso es realmente espectacular. Carlos Sánchez Herrera. Podemos ver el momento en el cual Néstor Kirchner le toma juramento al doctor Carlos Sánchez Herrera. Allí está. Esto fue Néstor Kirchner, presidente. Carlos Sánchez Herrera, procurador del Tesoro. No es broma, procurador del Tesoro, ¿eh? Es nada menos que el jefe de todos los abogados del Estado Nacional. Sánchez Herrera fue abogado defensor de dos genocidas. De Juan Bautista Saciain, del general Saciain, que estuvo en el tercer cuerpo de ejército, que estaba juzgado por violaciones a los derechos humanos y también por apropiación de niños. Y de el médico del hospital militar, por el mismo tema, apropiación de niños, el doctor Norberto Bianco. Kirchner se mostró sorprendido cuando se supo esta información y lo hizo renunciar inmediatamente como procurador del Tesoro, pero, ¡oh sorpresa! Carlos Sánchez Herrera, una vez que lo echaron del gobierno nacional, pasó a ser el apoderado del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Y antes había sido durante años. De hecho, es el abogado que representa al Estado de Santa Cruz cuando Néstor Kirchner reclama los famosos fondos de Santa Cruz por la privatización de YPF. ¿Se acuerda? Carlos Sánchez Herrera, para aquellos que tienen memoria, es el hijo del general Sánchez, que fue asesinado en 1972 por un comando montonero. En el cuarto lugar de los amigos, familiares y favoreceros de los Kirchner, aparece, en este momento, el cuarto lugar es Gabriela Ciganoto. Gabriela Ciganoto fue presidenta del Banco Nación, con Cristina, secretaria de Hacienda de Caleta Olivia durante toda la dictadura militar. Dante Dovena, un íntimo amigo de Néstor Kirchner, todoterreno, diputado, diplomático, funcionario en varias oportunidades. Funcionario del Ministerio de Desarrollo Urbano en Santa Cruz durante la dictadura militar. Alberto Gropi, ha fallecido Alberto Gropi, pero en su momento, fue candidato a intendente de Esteban Echeverría por el Frente para la Victoria. Había sido intendente durante la dictadura militar también, desde el 79 hasta el 83. Carlos Tomada. Carlos Tomada ha sido el eterno, digamos, ministro de Trabajo de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Carlos Tomada fue director de Relaciones Laborales de ELMA, Empresas de Líneas Marítimas Argentinas, cuando la Armada, ustedes saben, era conducida por un genocida llamado Emilio Eduardo Macera, alias el Almirante Cero. En octavo lugar lo pongo a Eugenio Raúl Zaffaroni. Bueno, Eugenio Raúl Zaffaroni hoy es el principal asesor jurídico de Cristina, denuncia que hoy no hay un Estado de Derecho completo porque está presa Milagro Sala, pero arrancó su carrera, Zaffaroni, dos dictaduras intero. Arrancó su carrera jurando por los estatutos de la dictadura de Juan Carlos Unganía, primero, y posteriormente fue designado por un terrorista de Estado como Jorge Rafael Videla, y fue juez nacional en lo criminal de sentencia de la Capital Federal, escuchen ustedes, desde 1976 hasta 1980. En 1984 juró por el Estatuto de los Criminales de Lesa Humanidad, y por el despacho del doctor Zaffaroni, pasaron 120 avias corpus de detenidos desaparecidos, y no hizo lugar a ninguno. Hoy revolucionario Zaffaroni. Manuel López Lestón. Manuel López Lestón era tío, tío político de Néstor Carlos Kirchner, fue candidato a intendente en Río Gallegos en el año 91, y también fue funcionario de la dictadura, ya lo que algunos llamaban la dicta blanda, de Alejandro Agustín Lanuse, fue funcionario porque era más de mayor edad durante el gobierno provincial. Y el último acontecimiento que le quiero contar es vinculado a Rodolfo Fito Ponce. Rodolfo Fito Ponce era un dirigente sindical de los elevadores de granos. Fito Ponce era la mano ultraderecha de Diego Sebastián Ibáñez, el dirigente de SUPE. En Santa Cruz, el hombre de Diego Ibáñez era Armando Bombón Mercado, es decir, el ex marido de Alicia Kirchner. De la mano de Bombón Mercado, tanto Cristina como Néstor participaron de un acto de desagravo y de apoyo a Fito Ponce. Eso fue realmente una cosa descomunal. Fito Ponce fue uno de los que el doctor Raúl Alfonsín en el 83 acusó de haber participado del pacto sindical militar, y en Bahía Blanca lo acusaban de haber integrado la triple A del tristemente célebre y tenebroso José López Rega, que mató, que asesinó a tantas figuras importantes como Silvio Frondizi, por ejemplo, del campo nacional y popular. En su momento la revista Noticias descubrió esta foto, que yo le quiero mostrar ahora, que es la de Néstor Kirchner con el general Oscar Guerrero. Ahí lo están viendo ustedes. Se puede ver también la tapa del diario, para que no crean que es una foto tomada o trucada, la foto que en ese momento del diario Correo del Sur, y allí ven el general que era discípulo de Ramón Juan Alberto Camps, el Führer de la provincia de Buenos Aires, un nazi hecho y derecho, y en aquel momento Néstor Kirchner está en ese lugar porque fue un encuentro con las fuerzas vivas que reclamaban la posibilidad de dialogar entre los militares y los ciudadanos civiles. En el año 1981, dos años antes de la democracia, durante la plena dictadura en el 81, los Kirchner tuvieron una suerte de ataque al estudio jurídico que tenían, a este estudio exitoso que se quedó con las 22 propiedades, y sacaron una solicitada, una solicitada en los diarios de la época, yo sé que cuesta leerlo, pero voy a ayudar a que lo lean un poquito, algunas cosas están allí subrayadas, respecto de que agradecen el apoyo de la comunidad por el atentado que recibieron y de las autoridades que están investigando este tema. Respecto de los hechos acaecidos, la única manifestación pública que este estudio va a efectuar, deja en manos de la justicia, dice, la prosecución de las investigaciones pertinentes conforme debe ser en un estado de derecho y esperándose esclarecida la verdad. Es decir que en el 81, está firmada por Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, Néstor Carlos Quine y Domingo Ortiz de Zárate, que era el socio del estudio jurídico. Es decir que en el 81 ellos reconocían o por lo menos pensaban que estaban viviendo en un estado de derecho. En síntesis, y para ir terminando, es cierto que el holding de Franco Macri creció y se multiplicó durante la dictadura militar. No consta que Mauricio Macri haya tenido actividad directa, ni siquiera relación con alguno de los jerarcas militares, como sí tuvieron los Kirchner. Y además la cantidad de funcionarios, le acabo de nombrar 10, que estuvieron vinculados a la dictadura militar. Por eso déjeme que le diga dos pequeñas reflexiones. Los hechos en el periodismo, esto que acabamos de mostrar, son absolutamente duros. Los hechos son duros y las opiniones sí pueden ser flexibles. Y mi opinión es que a Cristina Fernández de Kirchner y a gran parte de la gente que lo sigue, le sobra hipocresía y le falta memoria. Le doy mi palabra. Bueno, Ernesto Sanz, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Buenas noches. Muy amable. ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el tema, lo molestado, las declaraciones de Gómez Centurión, de qué manera se para el radicalismo en general y usted en particular, frente al presidente Macri. ¿Les parece bien pedirle la renuncia? ¿Mal? Bueno, queríamos conocer su opinión, Sanz. A ver, opinar después de ese editorial es una cosa un tanto comprometida. Puse la vara muy dura. No, puso la vara muy alta, Alfredo. La verdad es que impresionante el editorial, impresionante. Y el radicalismo, por supuesto, que es un afectado directo por las declaraciones de Gómez Centurión. Mira, la configuración de un plan sistemático para hacer desaparecer personas es la columna vertebral de la sentencia que dictó aquella cámara famosa donde inclusive había un gran amigo mío y que luego tuvo un protagonismo político importante como Ricardo Gil Avedra y que fue una sentencia dictada por una cámara a su vez ante un pedido formal del Poder Ejecutivo de la Democracia del 83 conducido por, nada menos que por Raúl Alfonsín. Por lo tanto, nosotros sentimos que afectar esa parte de la historia u opinar sobre algo que usted bien dijo no es opinable, no es materia de opinión, nos afecta particularmente como parte de la coalición de gobierno. Ahora bien, yo no estoy acá para mandarle un mensaje desde la televisión al presidente Macri, que es mi presidente, de qué tiene que hacer con Gómez Centurión. Simplemente digo que al radicalismo lo afecta de manera especial. Y también no me gustaría estar en los zapatos del presidente porque, usted lo dijo recién, Gómez Centurión es un funcionario decente pero que a la vez está ocupando un lugar trascendente en el combate contra las mafias. Y el problema de los presidentes, por eso digo no me gustaría estar en los zapatos de Macri, el problema de los presidentes es que tomada la decisión, que puede tomarla, de separarlo del cargo, pedirle la renuncia, a las 48 horas, este no es más un tema, el tema de los dichos de Gómez Centurión, para las 48 horas hay que seguir combatiendo las mafias. A las 48 horas hay un programa, hay un plan que forma parte del cambio en la Argentina porque el cambio es combatir las mafias, no ser parte de ellas o ser cómplice de ellas y este también es un problema para el presidente. Con lo cual digo, el presidente es el que tendrá la última decisión. Sí digo que para nosotros el radicalismo, desde el momento que Gómez Centurión dijo esto, hay una afectación muy profunda. Ernesto, un poco la postura que ha tenido el kirchnerismo a partir de las declaraciones de Gómez Centurión es, lo decía recién mi viejo en la columna, lo dijo Cristina por Twitter también, esta es en realidad la verdadera posición de Mauricio Macri con respecto a la dictadura. Es una gran mentira, es una gran mentira que forma parte de la hipocresía que también expresó recién Alfredo en su editorial. Porque un gobierno no solamente se expresa por lo que dice el presidente, por lo que afirma el presidente, y el presidente en esto ha tenido una línea de pensamiento absolutamente coherente con la que nosotros expresamos también el radicalismo, pero además porque el secretario de Derechos Humanos, que en definitiva es el funcionario que expresa en la práctica la visión del gobierno sobre este tema, es Claudio Abruz, una persona respetada, una persona que ha actuado en consonancia con los organismos de derechos humanos, que defiende al país en el exterior, que ha trabajado permanentemente desde el gobierno de la ciudad antes y ahora desde el gobierno nacional en defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, este gobierno es insospechado en ese sentido. Ahora, dicho desde el kirchnerismo es un eslabón más a esa cadena de hipocresía que también ha señalado Alfredo. Pero a mí me gustaría agregarle un puntito a esa cuestión de la hipocresía. Yo creo que nosotros tenemos el deber en la Argentina de hoy de incorporar al debate de los derechos humanos, no solamente la visión histórica, la de memoria, verdad, justicia, lo que pasó en la Argentina hace 30 y pico de años, sino que también tenemos la obligación de hablar de los derechos humanos de hoy, de los derechos humanos de los más vulnerables, de los derechos humanos de los desposeídos, de los derechos humanos de los excluidos. Y quienes hoy pretenden o han pretendido erigirse en campeones de los derechos humanos dejaron un país con 30% de pobres. Pero lo más grave es que administraron la pobreza para que los pobres no dejaran de ser pobres, sino para que se mantuvieran en la pobreza. Eso es una afectación concreta a los derechos humanos. Al derecho humano de la dignidad, al derecho humano de la vivienda. A ver, cuando se robaron la plata de los planes de vivienda, y ese dinero tendría que haber ido a ladrillos que conformaran el derecho humano a la vivienda, ¿dónde están los derechos humanos? Cuando se robaban la plata que tenía que ir a construir barrios donde hoy hay villas de emergencia, ¿dónde están los derechos humanos de esa gente que el derecho humano fundamental es el de la dignidad, de tener una vida digna? Yo digo, me parece que tenemos que incorporar la categoría de los derechos humanos globales, integrales, de la persona como un todo, porque si no estamos siempre discutiendo sobre un aspecto que tiene que ver con el pasado, y por supuesto que no lo podemos olvidar, y por supuesto tiene que estar siempre presente. Pero yo también quiero que se hablen de los derechos humanos del presente. Porque estos derechos humanos del presente, que fueron mancillados, vulnerados, que fueron agraviados a partir de la corrupción, también tienen que formar parte de nuestro debate. Doctor Sanz, recién usted decía el dinero que iba para las viviendas populares y que no se construyó y que se robó. Hoy creo que a través de un tuit, usted tuvo una expresión muy contundente respecto de Milagro Sala, el rol de Gerardo Morales. Entonces, me gustaría conocer si usted cree que Milagro Sala es una presa política, cuál es el rol que está jugando Gerardo Morales, y qué actitud debería tener el país o la provincia frente a los organismos internacionales que obviamente están cuestionando esa detención. Esa es una muestra más de la hipocresía. Y usted recién mencionaba, no sé si estaba en el puesto número 7 o el puesto número 8 de su lista a Raúl Zaffaroni. Ese es el campeón de la hipocresía. Esa es una persona que durante mucho tiempo apareció como el paladín del derecho penal en la Argentina, y yo siempre dije que fue el creador de una rama del derecho penal que no existe en ningún lugar del mundo ni se enseña en ninguna universidad, que es el derecho penal de la impunidad en los últimos años en este país. Y él es el que encabeza, junto con otros prohombres de los derechos humanos, se encabeza esta lucha para pretender demostrar que Milagro Sala es una presa política. Milagro Sala no es una presa política. Milagro Sala es una presa común, porque es una delincuente común. Y sobre ella no pesan cargos políticos, pesa la mitad del código penal. Tiene la mitad del código penal que la justicia de Jujuy. Una justicia independiente. Y una justicia que durante mucho tiempo estuvo sometida, estuvo extorsionada, estuvo presionada, y que ahora es una justicia independiente y libre, la está juzgando. Pero además, desde el aspecto técnico, puramente técnico, esto quizás sea una explicación casi abogadil la que le voy a decir. Hay dos razones para las que la justicia puede denegar la escarcelación de una persona. Una es que haya peligro de fuga, como se dice en la jerga, de profugarse. La segunda es que si la persona en libertad, esa persona en libertad pueda obstaculizar la investigación. Mire, hay que ir a Jujuy y darse cuenta lo que ocurre hoy, estando milagros a la presa, lo que ocurriría si estuviera en libertad, con el temor, con la extorsión, con la presión sobre los testigos que forman parte de la investigación de la justicia. La justicia de Jujuy es la que ha determinado que tiene que estar detenida, precisamente porque su libertad obstaculiza la investigación. Pero voy más allá. ¿Por qué el kirchnerismo está detrás de todo esto? Esto no es gratuito. Esto no es un tema para que Zaffaroni se divierta enseñándolo en la academia o para que alguno escriba artículos sesudos por los diarios. Este es un tema que tiene que ver con un plan. Tiene que ver con el plan de preparar el terreno por lo que pudiera ocurrir el día de mañana con la propia expresidenta de la Nación. Y tiene que ver también con la situación procesal de otros siniestros personajes como Jaime, como Baez, como López. Usted imagínese que si frente a esta presión de liberar a Milagro Sala, se la liberara con el mismo argumento que se podría liberar a Milagro Sala, al día siguiente van a ir a los tribunales a pedir la liberación de Jaime, la liberación de López, la liberación de Baez, la liberación de todos los que puedan venir. Dentro de poco creo que está el juicio oral de Vudú. Bueno, pongámoslo en la lista también. Entonces, este es un plan. Esto es un verdadero plan. Plan hipócrita, un plan que no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley y que esconde una finalidad política. Ahí hay una finalidad política y no la de la justicia de Jujuy. Y hablando del expresidente, recién usted la mencionaba con respecto a sus problemas judiciales. ¿Cómo la ve políticamente? ¿Qué rol cree que está ocupando Cristina hoy en Argentina? Bueno, está ocupando un rol importante. Un rol importante, claro que sí. Y es un rol que el peronismo tendrá que definir si sigue siendo importante o no. Porque yo creo que respecto a la sociedad es un rol que cuantitativamente puede tener alguna relevancia electoral, pero será siempre minoritario. Y cada vez más minoritario. Porque convirtieron a un movimiento político en una secta. Y las sectas son por definición minoritarias. Las sectas no construyen mayoría. Y lo que se trata en la política siempre es construir mayoría, representar mayorías. En ese sentido, no me preocupa porque yo no creo que puedan representar nunca en la Argentina una mayoría después de las cosas que hicieron. Pero por supuesto, están ahí en el escenario. Juegan. Y este año es muy probable que jueguen. Es todo un desafío. No para nosotros. Nosotros representamos otra cosa. Nosotros formamos parte del futuro de la Argentina. Nosotros formamos parte de la construcción de una Argentina distinta. De una Argentina que tiene vinculación con sus instituciones, con el federalismo, con la decencia, con el progreso, con el desarrollo, con el vínculo con el mundo. Ellos forman parte de una Argentina anclada en el pasado. Y por eso están hablando todos los días del pasado y tratando de reflotar ese pasado. Bueno, creo que este es un año extraordinario, como todos los años de elecciones en realidad. Este es un año extraordinario para que a dos años en que la sociedad argentina eligió libremente, democráticamente, transitar una nueva vida, una nueva etapa, un cambio, este es el año para ratificar ese modelo de cambio. El ingeniero Macri y otros integrantes del PRO recibieron la Unión Cívica Radical anoche en un asado en Olivos. Obviamente, entre los nueve integrantes estaba usted, uno de los arquitectos de la coalición de gobierno. Cambiemos. La pregunta es, ¿han tomado la decisión de que el propio presidente y las, yo diría, las autoridades, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, se involucren directamente y participen en las elecciones, la primera y la segunda? ¿El radicalismo se siente realmente contenido o siente que el PRO le da el lugar que el radicalismo merece? Empiezo por la segunda. El radicalismo no necesita que nadie lo contenga porque está dentro de una coalición de la cual somos protagonistas desde el primer minuto, desde la fundación, y algo creo que tengo que contar o decir yo de eso, pero después todo lo que vivió el radicalismo y todo lo que hemos vivido el año pasado ya en el gobierno. Bueno, el radicalismo forma parte de esto y lo demuestra todos los días. Forma parte con los miembros del gabinete, que cada día son más, orgullosamente lo digo, cada día hay más funcionarios del radicalismo que el presidente escoge para poder acompañarlo en la gestión. ¿Usted incluye ahí a Nicolás Dujovne y a Javier González Fraga? Son todos... De materia radical por lo menos. A ver, son todas personas que han pasado por nuestros equipos, que nos han ayudado, que nos han asesorado, que han formado parte de nuestras propuestas, que tengo en lo personal el doble orgullo, el orgullo de hoy verlos en el gobierno y el orgullo de que en algún momento fueron parte de mi propuesta. Quiere decir que estábamos preparados para gobernar la Argentina. No llegamos, pero aportamos todo lo nuestro a lo que hoy es el gobierno. Pero yo lo interrumpé cuando te estaba contando. No, no, y digo, a ver, el radicalismo construyó junto con el PRO y la coalición cívica en el 2015 una exitosa coalición electoral. Fuimos parte fundacional. En el 2016 formamos parte de una eficaz coalición parlamentaria. Y vaya, si lo fuimos, nosotros tenemos en el Congreso los dos bloques más importantes, en diputados y en senadores. Y por lo tanto ahora, en el 2017, somos parte integrante, nos sentimos parte integrante de una sólida coalición política. Mire los tres tiempos. Exitosa coalición electoral en el 2015, eficaz coalición parlamentaria en el 2016, que le dio al gobierno las herramientas para gobernar desde el Parlamento. Y ahora una sólida coalición política. ¿Qué significa una sólida coalición política? Una coalición que demuestre este año en las urnas que vino para gobernar la Argentina, para dejar atrás la decadencia, para romper el mito de que sólo el peronismo puede gobernar la Argentina, para romper ese mito y para transformar la realidad de los años que vienen y la realidad de los argentinos. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos, entusiasmados y parte de este proceso? Segunda respuesta. Sí. Claro que se va a involucrar Macri, claro que se va a involucrar María Eugenia Vidal, claro que se va a involucrar Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Horacio Rodríguez Larreta, Ricardo Colombi, los cinco gobernantes. Claro que se van a involucrar los 450 y pico intendentes de la Unión Cívica Radical, más los ciento y pico del PRO que conforman los 600 de Cambiemos. Claro que se van a involucrar los concejales, los legisladores. Sí, eso es nuestro activo, ese es nuestro capital y esta es la política. Además, nos va la vida en este involucramiento. Porque, mire, cuando arrancó el gobierno 10 de diciembre, había un amigo, es un amigo común suyo y mío, que decía que este gobierno estaba sometido a una suerte de trilema y como todos los trilemas, alguna de las tres condiciones no se podían cumplir. Yo le retrucaba y le digo, en vez de trilema, triple desafío. Primero, salir del populismo. Segundo, gobernar en minoría. Tercero, ganar la primera elección de medio término. Él me lo planteaba como un trilema porque dice, nunca en el mundo alguien ha podido cumplir estas tres cosas. Salir del populismo. Mire, gobernar en minoría. 12 senadores de 72, 80 diputados de 257. Y luego ganar las elecciones de medio término con todas estas dificultades. Bueno, yo lo tomo como un triple desafío. Salir del populismo estamos saliendo. La verdad, estamos saliendo con dolores. Con dolores. No se sale gratuitamente. Pero dolores que la sociedad argentina con una madurez impresionante está aceptando porque está viendo más allá. La madurez de la sociedad incluso es mayor que la de muchos dirigentes políticos. Ojo, no se confundan. Frente a los cantos y los ruidos y la hojarasca que hay en el debate de la política, que muchas veces está contaminado por una regla que alguna vez habrá que revisar en la política argentina. Que es que en política se construye a través de la diferenciación. Grave error. Yo también caí en ese error alguna vez en mi vida. Hasta que me di cuenta que eso era un error que en la Argentina nos ha traído muchos contratiempos. Pero hoy la política argentina que sigue manejándose por esa regla de que hay que diferenciarse para crecer genera mucho ruido. Pero ojo, la sociedad que es mucho más madura muchas veces está asistiendo a una etapa de transformación en la cual hay algunos dolores que soportar. Entonces, salir del populismo con dolores pero a la vez con una mirada muy esperanzadora. Ahora, en segundo lugar, gobernar en minoría. Lo ha demostrado este gobierno. Lo ha demostrado. Y ahora viene la tercera. Ganar la primera elección de medio término. Yo estoy muy confiado que esos tres desafíos los vamos a poder superar. Ernesto, yo decía cuando lo presentaba que es uno de los hombres que más escucha a Mauricio Macri. Si Macri ahora lo está escuchando con este trilema con estos tres desafíos y le dice, lo llama cuando sale el programa y le dice, Ernesto, ¿me dice qué cree que estoy haciendo bien y qué cree que estoy haciendo mal? ¿Lo mal no lo va a decir o sí lo va a decir? No, no, se lo digo a él. Se lo digo todos los días. A ver, yo tengo una situación que por no ser funcionario y por tener la suerte de que el presidente me escuche le puedo decir muchas veces cosas que traigo de la calle porque estoy ejerciendo mi profesión. Bueno. Pregunte el changuito. Muchas cosas, pero habiendo tanto ruido en la política con los opositores, que lo venga a decir yo que lo dicen. No, no, a ver, hubo el año pasado, yo tuve algunos desencuentros el año pasado con algo que hasta el día de hoy me sigue acompañando como idea. El año pasado yo llevé adelante una propuesta que me parece que si la hubiéramos podido realizar y que siempre estamos a tiempo, podía hacernos dormir más tranquilos. No solo al gobierno, sino en general a la sociedad, que es la de un acuerdo. Un acuerdo político, un acuerdo que tenga que ver desde la política con bases sólidas, con una agenda común, casi le diría de políticas de Estado, pero que luego se transforme al mundo empresario, al mundo sindical. Porque, porque ojo, a ver, muchas veces nosotros hacemos hincapié en la política, el mundo empresario necesita disciplinamiento. Y el disciplinamiento no es el de moreno con una 45 arriba de la mesa, vas a bajar los precios de prepo y si no, acá está la 45 y demás. Pero necesita disciplinamiento. Por supuesto, hay reglas, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y demás, pero también hay acuerdos políticos que tengan que ver con el campo empresario, porque hay que disciplinar ahí. Y también el mundo sindical, que debo decir, el mundo sindical se está manejando con una madurez que para mí es muy importante, salvo algunas excepciones, pero una madurez muy importante. Ahora, todo eso forma parte de lo que a mi juicio debería ser un gran acuerdo político-social, hasta con un Consejo Económico y Social que le dé a la Argentina la tranquilidad necesaria para transitar años que son muy difíciles porque son años de cambio de modelo. Después de 12 años de un populismo cuyas raíces fueron muy profundamente en lo cultural, en lo económico, en lo social, en lo político, salir de eso necesita una transición y para esa transición se necesitan acuerdos políticos. ¿Hay madera en la dirigencia política de ese acuerdo? Sí, por supuesto no todos. Por supuesto no todos. Y acá estaría bueno poner sobre la mesa esto para ver quién es quién. ¿Cuál es su límite? ¿Exfuncionarios de Cristina, por ejemplo, son su límite? Cuando estoy hablando de acuerdos políticos los hablo en fuerzas políticas que tengan representación parlamentaria y que orgánicamente estén dispuestas a eso. Ese es un desafío para el peronismo. Y por eso digo, el año que pasó, que fue un año donde el gobierno no tuvo mayoría en las cámaras, también sirvió para demostrar quién es quién respecto al peronismo. Una persona me sacó el sombrero, Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo. Estuvo a la altura de lo que el país necesitaba el año pasado. No, por supuesto que yo digo estas cosas y seguramente Pichetto me dice, uy, ahora me van a pegar los propios compañeros. No, hoy mismo Capitanich lo trató de el más oficialista de todos. Capitanich fue durísimo hoy con Pichetto. El intendente Capitanich. Dicho por Capitanich, esto suena a música para los oídos de Pichetto. Capitanich y Pichetto. Capitanich fue jefe de gabinete de Cristina y Pichetto, presidente del bloque, que el año pasado, gracias a una mirada racional, madura, absolutamente responsable y seria, permitió que el país tuviera leyes que beneficiaran a gobernadores del peronismo. Esta es la inteligencia también. Pichetto lo hizo esto solamente por amor a la patria, por amor también a sus propios colores partidarios. Y de eso se trata la política. Eso es la política. La política con grandeza. Ahora, si la política es un campo de batalla en donde, otra vez lo vuelvo a poner, la diferenciación es la herramienta para la construcción política, estamos mal, estamos mal, estamos por mal camino. La diferenciación como herramienta de construcción política llevó al atraso en este país, llevó a la decadencia y llevó a la Argentina al peor de los resultados que es el de los polos opuestos. Una década nos vamos para el mercado centrismo, otra década nos vamos para el estado centrismo, unas veces estamos más democráticos, otras veces menos democráticos, la democracia de baja intensidad o de bajo contenido, como decía aquel inteligentísimo Guillermo Donnell, el politólogo. Bueno, la Argentina tiene que, el derecho, y los argentinos tienen el derecho, de encontrar el cauce del equilibrio, el cauce del justo medio, el cauce de una democracia integradora, de una democracia que una, de una democracia que tenga palabras que inclusive algunas de ellas han sido desvirtuadas, orden, orden democrático. ¿Por qué no hablamos en la Argentina de orden democrático? ¿Por qué la palabra orden tiene que estar asimilada a lo peor de la dictadura, a lo peor del proceso? Hay un orden democrático y el orden democrático es el cumplimiento de la ley, la ley, eso es orden democrático, orden democrático, progreso, desarrollo en serio, inclusión, progresismo en el buen sentido, no un progresismo estético, al cual nos hemos acostumbrado también es otra de las deformaciones de la política, el progresismo estético, eso significa el progresismo de la boca para afuera, somos todos progresistas, todos somos políticamente correctos, aparece una declaración de él y salen todos con el progresismo estético a diferenciarse, no, vamos al fondo de las cosas, vamos a discutir las cosas que la política realmente tiene que resolver en el país. Doctor Ernesto Zana ha sido muy amable, muchísimas gracias por haber venido a la casa de los Leuco. No, gracias a ustedes. Enseguidita nomás vamos a hablar con uno de los grandes cantores argentinos. Un lujo, ¿eh? Un lujo, ahí está Raúl Lave, negro, que está con un éxito tremendo en el teatro, vamos a hablar de todo, de la vida como ciudadano, como actor por supuesto, y como cantante también, y después vamos a debatir un poquito con Fernando Iglesias, con Fernando Sánchez, respecto de Carlos Gómez Centurión, la dictadura, Cristina, Mauricio Macri y tantas cosas. Ya venimos. Necesita renovar el país.